¿Qué es esto? Es una impresora. Esto es una impresora que se controla por teléfono. Chicos, están un poco dispersos hoy. ¿Puede ser? Dale, dale. Me ponen de ríos de arzólogos de la razón acá. Me hicieron quebrar las patas recién. Pero nada. Bueno, se controla por teléfono. Exactamente. Y entonces, básicamente, uno puede o bien enviar una foto, por ejemplo, yo le saqué más temprano una foto a Fierita. Pero mirá qué linda. Y a Noelia, si se ve, la saqué con el teléfono recién y ya se puede imprimir. Favorecidas, Ali, sobre todo. Sí, se viste muy bien. Mandaron de... Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dar la dirección al aire de esto. Pará, porque le explicamos cómo funciona. Explique. Esta impresora, cada una que ustedes tengan en su casa, tiene una dirección de mail única. Y todo lo que recibe por mail, si es texto, lo imprime. Porque si hay fotos, arme la foto. Pensemos para qué. Está en una oficina, hay mucho trabajando. En vez de estar conectada con cable a cada uno, mandás un mail. Estás de la calle, te mando, pum. Así que le voy a dar la dirección ahora. Vamos a hacer una prueba, esto puede salir mal. Pará, quiero hacer una pregunta más. Sí, sí. Compórtense como adultos. Puede ser una dirección de mail ya existente o una especial de esta impresora. Es especial de esta impresora. H-Conectados, H-Conectados, arroba, H-P-E, print, punto com. Ahí está. H-Conectados, arroba, ahí la están leyendo. H-Conectados, arroba, H-P-E, print, punto com. Mándennos algún textito. Y esto se va a imprimir. Y esto se va a imprimir.